qué tal buen día espero que tenga usted un gran inicio de semana el tema de la falta de inversión para el mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro desafortunadamente en la ciudad de méxico no es nuevo es una característica de los gobiernos de izquierda que desde hace más de 20 años mueven los destinos de esta ciudad la ciudad de méxico ha sido víctima de una falta de inversión en áreas de mantenimiento en diferentes áreas que impiden su buen funcionamiento porque en el razonamiento de estos políticos de izquierda entre comillas pues son inversiones que no se lucen que no se pueden presumir electoralmente el portal la silla rota desde el 2018 realizó un amplio recorrido y una investigación y dio a conocer que el centro de control que se incendió este fin de semana operaba con papelitos aquí lo puede usted ver en este vídeo que se dio a conocer los pasos del tren e iban pues indicándose con papelitos con los famosos stickers y esto lo sabe por supuesto florencia serranía ella estuvo en el 2004 al 2006 al frente del sistema de transporte colectivo metro puesto que hoy actualmente está enfrentando está a su cargo la falta de recursos para mantenimiento parece que ha sido la lógica de estos gobiernos ya sea prd o sea morena si no cómo entender el deterioro del metro del sistema de aguas de la red de la red de transporte público del sistema eléctrico del sistema de alumbrado público y de semaforización y si aún tiene dudas hecho una mirada a su alrededor y vea el deterioro de la infraestructura pública las calles por todos lados con hoyos y baches por todos lados el mobiliario urbano despintado o rayonado y una serie de cosas que nos hablan de una ciudad en decadencia queda claro que la mayoría de los funcionarios públicos llegan a los puestos de gobierno y le hablo desde la jefatura hasta las diputaciones o alcaldías para medio hacer su chamba e irse a otro lado a buscar otro hueso desafortunadamente hasta aquí este comentario